Hola. ¿Cómo se llamas y dónde eres? Me llamo Gloria. Soy de Colombia. ¿Y su apellido? Gloria Galeano. Soy de Colombia, Medellín. ¿Medellín o en Envigado? Envigado. En Medellín es la ciudad. Yo estoy en Envigado. ¿Cómo fue creciendo en Colombia? Una niñez linda. Una niñez muy amada por mis padres, por mis abuelos, mis hermanos. Feliz. ¿Cuándo eras niña? ¿Cómo era la escuela? Estudiaba en un colegio privado. Muy estricto. Un colegio con muchos principios. Un colegio con mucha disciplina. ¿Le gustó? Mucho, mucho. ¿Cuántos años tenías cuando te mudaste a Estados Unidos? 21 años. ¿20 años? A ver. ¿Y cuándo llegaste a los Estados Unidos? ¿Dónde vivió? Llegué a New Jersey primero. Estuve una semana en New Jersey y me mudé para Whitechester, aquí a White Plains. Yo no sabía eso. ¿Las ciudades de los Estados Unidos son similares a las de Colombia? No. ¿Que las ciudades de los Estados Unidos son similares a las de Colombia? No, realmente no. ¿No? No. Bueno, en mi época no. Ahora sí está más parecido. Pero en mi época, cuando yo me vine para acá, no era tan parecido. Apenas era un país que estaba en pleno desarrollo. ¿Estados Unidos? No, Colombia. No, Colombia. Ok. ¿Cuál es tu parte favorita de Estados Unidos, si hay uno? Carolina del Norte. ¿Me gusta Carolina? Mucho, mucho me gusta. ¿Por qué? Por el clima, por el ambiente, por el... Es un estado con menos... Menos presión, menos... Corre, corre, como llamamos nosotros. Menos estresante. Es muy tranquilo. La última pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? Ay, mi madre. Mi comida favorita. Es una bandeja paisa. ¿Sí? Ajá. Ah, sí. Ajá. ¿Y luego los aguacates? Aguacates, el arroz. No sé, ok. A ver, muchas gracias, abuela. Ok, mi tesoro. Te amo mucho. Yo también te amo, mi muñeca. Buena suerte. Gracias. Ok.